Pasamos al punto 23, la petición 143 barra 2019, presentada por el señor Alejandro Blasco Sánchez, de Nacionalidades Española, en nombre del Ayuntamiento de Real sobre la restauración ambiental y sellado de las zonas degradadas de los antiguos vertederos situados en el término municipal del Real. Le damos la bienvenida porque se encuentra presencialmente aquí y para nosotros, para la comisión de peticiones, es un gusto tener a los peticionarios presencialmente aquí en Bruselas, en la comisión de peticiones, y por tanto ustedes son unos de los primeros después del COVID que asisten presencialmente a la comisión de peticiones y les agradecemos y les damos la bienvenida. Por tanto, inicialmente tiene cinco minutos, luego hablará la comisión europea y los miembros de esta comisión y luego usted tendrá dos minutos para concluir. Por tanto, adelante y bienvenido. Soy el ciudadano Alejandro Blasco Sánchez, del pueblo de Real, en Valencia, España. Quiero agradecerles la oportunidad que me brindan para intervenir ante el Parlamento Europeo con respecto a un tema que paso a exponer. Según la normativa legal vigente, el titular de una licencia para la apertura y explotación de un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos tiene que restaurarlo cuando la actividad de vertido finalice. En el año 1993 se autorizó a la empresa Ver SL la instalación de un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos en el pueblo de Real, Valencia. En el año 1997, el Instituto de Hidrología y Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia expuso en un informe que se estaban amontonando en el vertedero de Real bidones de residuos tóxicos de manera incorrecta, sin autorización y contraviniendo el proyecto. Además, la Universidad Politécnica indicaba que los pozos para detectar las posibles contaminaciones de las aguas subterráneas no estaban en los lugares indicados en los planos. El informe de la Universidad también planteaba si la empresa Ver SL estaba autorizada para calificar como restos de envases los residuos sanitarios que se estaban enterrando. En el año 1998, el Ayuntamiento de Real encargó dos mediciones topográficas en el vertedero. En ambas mediciones se concluyó que se ocupaban más de 13.700 metros cuadrados de los que figuraban en el proyecto y que la cantidad de residuos tóxicos y peligrosos vertidos superaban en más de 40.000 metros cúbicos a los autorizados. En el año 2001, la empresa Ver SL fue condenada por los tribunales al pago de una fuerte sanción por dos faltas graves en la gestión del vertedero de residuos tóxicos de Real. En el mes de septiembre del año 2003, el vertedero de residuos tóxicos fue clausurado por el Ayuntamiento por las irregularidades en la gestión y por no presentar la declaración de impacto ambiental. La empresa Ver SL recurrió ante los tribunales el cierre del vertedero y solicitó una indemnización de 9.732.000 euros por daños y perjuicios. Los tribunales de justicia rechazaron, a través de varias sentencias, todas las demandas contra el Ayuntamiento de Real. Hace cinco años, el ingeniero municipal elaboró un completo informe sobre el estado de los cuatro vertederos situados cerca de nuestro pueblo. En el citado informe se exponía la deplorable situación de los tres vertederos de residuos urbanos y se alertaba del estado de abandono del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Han pasado cinco años desde que se realizó aquel informe que aportamos como documentación complementaria. Actualmente, la situación de los vertederos de Real sigue, como siempre, sin restaurar y en estado de abandono. El 20 de febrero del año 2020, en una intervención ante el Parlamento Europeo, la eurodiputada española Inmaculada Rodríguez Piñero acusó al Ayuntamiento de Real de denegar durante los años 2006 y 2007 las licencias de obras para el sellado del vertedero de residuos tóxicos y al anterior alcalde de dificultar las actuaciones. Aquella afirmación era falsa y la señora eurodiputada debería saber que las licencias de obra no son una concesión graciosa de los ayuntamientos o de los alcaldes. Las licencias de obra son un procedimiento reglado en el que, para su tramitación, hay que aportar toda la documentación exigible para iniciar el expediente. Si la documentación que se exige no se aporta, no se puede conceder ningún tipo de estas licencias. Continuando con su intervención, la señora Inmaculada informó a las eurodiputadas y a los eurodiputados de que el Ayuntamiento de Real había cambiado de signo político y que ya se habían concedido las licencias de obra para el sellado del vertedero de residuos tóxicos. Inmaculada Rodríguez Piñero mintió en su intervención ante el Parlamento Europeo el 20 de febrero del año 2020, puesto que ya han pasado más de dos años desde aquel día y el Ayuntamiento de Real no ha concedido ninguna licencia para el sellado del vertedero de residuos tóxicos, como dijo el gran dramaturgo español Alejandro Casona, es curiosa vuestra moral, todo lo arregláis mintiendo. Perfecto, se ha ajustado al tiempo perfecto, parecía que lo llevaba supercalculado. Pues ahora le daríamos la palabra a la Comisión Europea, en concreto al señor Peter Westman del Departamento de ENVI, de la Comisión Europea. Thank you Madam Chair. Yes, the Commission has, in contact with the Spanish authorities, investigated the clean-up and maintenance and monitoring of the landfill site concerned by this petition, and also in relation to the requirements under EU legislation, namely the Landfill Directive from 99 number 31. And during our exchange of correspondence, the competent authorities in the region of Valencia replied to the Commission that there are two disused landfill sites, one for municipal waste and one for hazardous waste, under the ownership of Sociedad de Agricalturas de la Vega and Valenciana de Eliminación de Residuos. The municipal waste landfill appeared to have been sealed and closed down with a perimeter fence that prevents access and with various collection and storage pools of leach it around the perimeter of chimneys for flaring the landfill gas. And the Environmental Inspection Service requested the municipality of Real to inform... Yes, something is going bad because I don't have a Spanish either, you know. And you don't have German? No. There was a problem before and it switched to the system to... Yeah, and because you told me the same. So, let's try again. I'm going to put the Italian, for example, you. And let's hear what is going on. Yes. Go ahead, go ahead. Would you like me to continue or from the beginning? The sound, no? Ah, okay. Vale, vale. One minute before. It's possible, Mr. Weisman? Yes, of course. Of course. I go back. Yes, of course. Okay, I'm sorry. No problem. Technical problems. There were two... So, according to the information that we received, there were two landfill sites. One for municipal waste and one for hazardous waste. And the landfill for municipal waste appeared to have been sealed down and closed with a perimeter fence preventing access and with various collection and storage pools of leachet around the landfill. And there were apparently also chimneys for flaring the landfill gas. And the inspection service requested the municipality of Real to be informed about the closing of the site as stipulated in the permit. And the landfill operator was demanded to comply with the conditions for restoration in connection with the maintenance, control, and follow-up obligations. And as regards the hazardous waste landfill, disciplinary proceedings were initiated for the sealing of the site. And the owner of the site informed that the works could not be carried out since the municipality of Real had not authorized them. And there were hydrographic inspections performed, which initiated parallel disciplinary proceedings against the municipality of Real for possible impacts on the hydrographic public domain. And the inspectorate informed that at the present date, the relevant works had not been carried out, nor had the site been rehabilitated. And the inspectorate informed that it would continue to coordinate the actors involved, which is the owner of the site and the municipality, in order to speed up the rehabilitation process. And we were also informed that the landfill, the hazardous landfill, is situated on a clay, chalky terrain with very low permeability, which is considered to be land suitable for landfills in accordance with the mapping of the Valencian community's waste management plan, so to ensure that the groundwater is not affected. So, therefore, as regards the location of the landfill, would this be correct, then the landfill site itself would comply with the technical requirements in the landfill directive. So, we have further contacted, most recently, in fact, this month, this March, this year, we have been in contact and asked for further information from the Spanish authorities about the outcome of the investigations, about the rehabilitation of these landfills. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. Ahora le doy la palabra al señor López Mateu, que es el alcalde actual del Real, por conexión a distancia. Gracias por la invitación a participar en la comisión de peticiones. Y a ver, lo que quería comentar es que durante los años, 80 se autorizaron en la comisión de peticiones. Por parte de la administración autonómica, la construcción y la restauración de cuatro vertederos en el término municipal de Real, del que solo está restaurado uno. Hay dos que pertenecen a la SAP, de residuos sólidos urbanos, y el más peligroso, el de tóxicos, de la empresa Ver. En el 2003, después de varios procesos judiciales, se clausuran los vertederos. En el 2004, se debería haber iniciado el proceso de restauración, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. En fecha del 12 de febrero de 2020, Ver presenta, por registro de entrada, un proyecto de restauración. Requerimos a la empresa que subsanara deficiencias previstas legalmente. Como acreditar la representación, estudio de integración pasajística, aportación del programa de control y seguimiento ambiental, justificante del visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Aportar la autorización de la Consejería competente para el sellado, de la cual presentan una autorización del año 2004. Y el Ayuntamiento exige un acorde con el actual proyecto. Y la más importante, la identificación de la procedencia de las tierras a utilizar como relleno. No vamos a sellar un vertedero con otro vertedero. La respuesta o informe que envía la empresa Ver a el Ayuntamiento es incompleta. Porque solo cumple dos de los seis puntos que se le requiere. Es enviada, de todas maneras, en enero de 2021 a la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. También a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Emergencia. Y a la Confederación Hidrográfica del Júcar. En julio del 2021, la Confederación Hidrográfica del Júcar informa desfavorable porque tiene que subsanar varias deficiencias. En noviembre de 2021, después de reunirse con la Consejería y hablar varias veces telefónicamente con ellos, la Consejería de Agricultura informa favorablemente. Siempre y cuando cumplan unos condicionantes, condicionantes que no han sido subsanados por parte de la empresa. A ver, yo solo soy un alcalde de un pueblo de 2.000 habitantes. Pero entiendo que las licencias son actos reglados. Es decir, que se otorgan cuando se cumplen los requisitos para su otorgamiento. Por tanto, la conclusión que llega después de casi un año a la Consejería es que siempre y cuando se cumplen los condicionantes establecidos, en el informe será favorable. Y por parte de este ayuntamiento se vuelve a requerir a la empresa para que subsane el proyecto, conforme a los condicionantes establecidos en el informe. Como adivinarán, de momento no se ha subsanado nada. Por concluir, me da la sensación que en realidad la que manda es la empresa Ver. Ya que este pueblo lo que quiere es un sellado y una restauración acorde a la ley. Y sin que eso suponga un nuevo vertedero. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos la palabra al señor Joan Piqué, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se le oye perfectamente y se le ve. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, al igual que dos comparecimientos anteriores del peticionario, pues es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, por aportar alguna información adicional a lo que han dicho el señor peticionario y el comparecimiento anterior, el señor Alejandro Blasco fue alcalde de Real hace unos años. El señor Gerardo López es el actual alcalde de Real. Conforme se ha comentado por la parte de la comisión, Real es un municipio que está en una zona geológicamente muy impermeable. No es de balde. En la zona hay varias zonas industriales extractivas de arcillas y materiales impermeables para otros usos. Hablamos de vertederos cerrados antes del año 2000. El de residuos domésticos se llevó conforme a la normativa en su momento en vigor. Y en el de residuos peligrosos, pues tiene un presellado con arcillas de la zona. Señor Piqué, tenemos un problema. No está siendo interpretado, bueno, en algunas lenguas, porque tiene un sonido malo. ¿Hablo más fuerte? Bueno, es un tema de, le oímos como, no tampoco en eco, no sé, como si estuviera un poco lejos, aunque vemos que usted lleva el micrófono puesto, no sé, incremente quizás sí, quizás un poco el volumen y quizás el micro de la boca, quizás si se lo separa un poco, a lo mejor haría no tanto eco, no lo sé, no lo sé. ¿Así mejor? No. ¿Mejor? Ahora, perfecto. Vale. Perfecto. Vale, pues disculpe. No, al contrario. Bueno, pues como comentaba, ¿empieza desde el principio? No, yo creo que, bueno, I don't know, Alexander, ¿sí, from the beginning? It was okay. Okay, pues no, puede continuar. Vale, gracias. Bueno, estaba comentando que el vertedero de residuos domésticos se selló conforme a la normativa anterior por parte del propietario que es Agricultores de la Vega, como se ha comentado por parte de la comisión y el vertedero de Ver tiene un presellado con arcillas de la zona y es verdad que necesita de la ejecución de un proyecto de sellado definitivo más actualizado. En el año 2018-2019, a petición del señor Alejandro Blasco, nosotros estuvimos colaborando con el Ayuntamiento de Real para que la documentación del proyecto de obras fuera completa y lo más completa posible para que la identificación de las tierras para el sellado de este vertedero de residuos peligrosos fueran arcillas o materiales arcillosos de las zonas mineras cercanas y para que el expediente estuviera lo más completo posible. El actual señor alcalde comenta ahora que todavía queda alguna parte de la documentación pendiente de subsanar. Nosotros requeriremos a la empresa Ver para que se subsane a la mejor brevedad posible para que pueda con toda garantía jurídica, conforme están comentando las dos partes, concederse la licencia municipal de obras. Y a mí lo que me gustaría es que esto dejara de ser un asunto de exalcaldes y de actuales alcaldes y que se pudiera dar la licencia para el sellado definitivo de ese vertedero a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora daríamos la palabra a los grupos y por el grupo IPP le daríamos la palabra al señor Benjubber. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende und herzlichen Dank auch den Petenten. Es ist schön, wieder Petenten hier im Haus bei uns zu haben. Es ist, glaube ich, doch etwas anderes, hier zu sprechen, bei uns zu sein und nicht nur online zugeschaltet zu sein. Ja, herzlichen Dank für die Einwände. Und wenn man hört, dass es sich hier um ein Problem handelt, das ja schon über Jahrzehnte besteht, Mülldeponien sind immer ein sehr heikles Thema. Sie wurden ja vor Jahrzehnten angelegt mit nicht dem Wissensstand, den wir heute haben und nicht mit dem Gedanken, dass es hier auch langfristige Herausforderungen und Probleme gibt. Und ein großes Danke an Sie, dass Sie hier so engagiert bei diesem Thema sind. Man merkt auch, dass hier die spanischen Behörden alle aktiv mitarbeiten. Und ich glaube, auch das ist hier der richtige Ansatz, dass man hier gemeinsam mit den zuständigen Behörden arbeitet. Denn ich glaube, Lösungen sollten immer versucht werden, im kleinstmöglichen Kreis zu finden. Und ich sehe uns hier als Europäisches Parlament als unterstützen. Und ich glaube, dass hier wir klare Botschaften setzen sollten, dass es, wenn es hier wirklich zu Rechtsverstößen kommt und hier Probleme vorhanden sind, dass wir hier das auch schlecht heißen können, dass hier auch gehandelt werden sollte. Und da bin ich guter Dinge, dass wir hier einen weiteren Schritt setzen, Sie dabei unterstützen können und dass diese Deponien hier versiegelt werden, schadlos gehalten werden und dass es hier zu einer rechtskonformen Lösung kommt. Daher plädiere ich auch, dass wir die Petition weiterhin offen lassen und uns die Entwicklung ansehen und hoffentlich es hier eine gute Entwicklung für Sie geben wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ahora le daré la palabra al señor Jordi Soler, de Green's Group. Vielen Dank. Vielen Dank. administrativos, pero estamos hablando de prácticamente 20 años y no estamos hablando de un vertedero cualquiera, no. Estamos hablando de un vertedero de sustancias tóxicas y peligrosas y que esto genere preocupación a la población no deja de ser normal por las sustancias que durante años han estado vertiendo allí y aunque se nos dice que está en un terreno que es poco permeable, pues también es verdad que no hay lindes delimitados que impidan el acceso al vertedero o que hay numerosos taludes y pendientes inclinados que pueden provocar derrumbes o que hay escorrentías que llevan hasta algún barranco próximo y que sí que podrían provocar la contaminación de aguas, principalmente del río Magra, que está próximo en la zona. Yo tengo la impresión de estar en un triángulo en cuyos vértices tenemos a la Administración local, al Ayuntamiento. Quiero agradecer también al alcalde actual que haya dado sus explicaciones. En el otro vértice tenemos a la Administración de la Generalitat Valenciana y en el tercero tenemos la empresa que gestionó el vertedero y da la impresión que se va pasando la pelota, pero la realidad, como hemos escuchado otra vez hoy, es que a día de hoy no está el sellado definitivo, repito, después de 19 años y no se ha ni tan solo iniciado la rehabilitación medioambiental. Y tampoco entiendo cómo después de dos años de que esta cuestión ya se tratara en esta comisión de peticiones, han pasado dos años y la realidad sobre el terreno es exactamente la misma que hace dos años, como nos ha dicho bien el señor Blasco. Entonces, yo lo que pido es que ojalá que la intervención de hoy del señor Blasco sirva para que dejemos de ir pasándonos la pelota y para que se realmente encuentren soluciones reales, se pueda definitivamente otorgar la licencia y se empiece la restauración conforme la normativa, porque aquí también hay que dejar claro que hay en juego normativa europea de la Unión Europea que no se está respetando, normativa ambiental. Y por lo tanto, mi petición, nunca mejor dicho, en esta comisión sería, por favor, aceleren los trámites, porque esta es una cuestión importante que debe ser solucionada cuanto antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo antes de… Ya no tengo ninguna petición más de ningún eurodiputado que quiera intervenir, pero antes de darle la palabra al señor peticionario para que concluyera, me gustaría preguntarle al director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, ¿a quién le corresponde competencialmente ejecutar la restauración y el sellado de este vertedero? Sí, se ha pedido la palabra. Está levantada la palabra, ahora le falta solo speak. Ahora. Perfecto. Según el derecho de la Unión, corresponde a la empresa privada que explotó el vertedero, en este caso a la mercantil VER, conforme se ha argumentado tanto por parte del peticionario como del actual alcalde. Es correcto. Pero ustedes tienen la competencia de velar o de sancionar en caso de incumplimiento? Sí, claro. Nosotros tenemos la competencia de sancionar, pero conforme se ha dicho, yo creo que se ha explicado bastante bien por parte del señor eurodiputado con lo del triángulo, si no se concede la licencia de obras y allí, bueno, pues hasta hace algún tiempo, no sé ahora, había incluso impedimentos físicos para acceder al lugar, porque el camino estaba cortado por parte del ayuntamiento. O sea, no se puede entrar a hacer la obra, al menos no fácilmente, pues si no se concede esta licencia de obras por parte del ayuntamiento, no se puede ejecutar la obra. Y la empresa VER, más allá de que revisaremos los últimos condicionantes que parece ser que todavía no a nivel técnico no se corresponden con lo que requieren los técnicos municipales, a los efectos de los técnicos de la Generalitat, sí que es una obra que podría ejecutarse. La empresa VER está totalmente predispuesta a ejecutar la obra en cuanto al ayuntamiento le dé la licencia, que es un poco lo que reactivamos el señor peticionario y nosotros en el año aproximadamente 2018 y por lo que estamos trabajando. Es posible que esta proactividad en función de la ejecución de la obra se viera parada, como ha explicado el señor peticionario, por la litigiosidad entre las partes, ayuntamiento y empresa, que hasta que no se resolvió de manera firme, y creo que el señor peticionario ha contado que hubo más de 10 años de litigiosidad, pues no se resolvió quién debía de ejecutar el sellado definitivo y a costa de quién. Como ya eso ha quedado claro, es la empresa VER, la que tiene que ejecutar esa obra. Perfecto, pues muy bien aclarado. Le doy la palabra un momento al señor actual alcalde, el señor Gerardo López, que ha pedido la palabra. No, 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 un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Al señor Gerardo López. Hola, buenas tardes. A ver, primero, por lo que estoy escuchando de la consellería, ¿qué quieren? ¿Que demos una licencia sin cumplir la ley? ¿No? Primero hay unos puntos que hay que cumplir, ¿vale? Que es lo que marca la ley, y si no están esos puntos, no lo cumplen, no podemos dar la licencia. El camino. Y después, lo que el camino está cortado, eso es mentira. Perfectamente se puede acceder a los cuatro vertederos actualmente, y antes también. Eso no es cierto. Y luego, solo quería también decir que la eurodiputada inmaculada Rodríguez Piñeiro, hasta la fecha ha estado muy interesada en solucionar este problema, ¿vale? Agradecerle también a ella todo el esfuerzo que está haciendo, y que sus palabras en su día venían dichas por la consellería. Una pregunta, señor alcalde. ¿Qué documentación falta para la licencia? Sí, un momento. Si no, si nos los puede mencionar. Habían seis puntos que tenía que presentar la empresa, ¿vale? La consideración geográfica del FUCAR también. Mira, había acreditada representación, que ese sí que está. Estudio de integración pasajística, también. Pero falta la aportación del programa del control y seguimiento ambiental. Falta justificante de visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Luego, esto, esto también. También falta aportar la autorización de la consellería competente por el sellado, que ellos quieren que valga el año 2004, cuando tendrá que ir acorde al actual proyecto. Y también lo más importante, la identificación de las procedencias de las tierras con lo que van a hacer el sellado. No vamos a cerrar un vertedero con otro vertedero. Luego, esto tampoco. Y luego hay también varias cosas de confederación por subsanar. Como por ejemplo esto, que no se realiza la valoración del Estado. Por ejemplo, que no se realiza la valoración del Estado de conservación de la lámina. ¿Qué más? Esto tampoco. Dos, tres. Y todo eso lo tiene la empresa. Que no es que sea una cosa o dos. Perfecto, perfecto. Con eso me doy por... respondida. Ahora sí que le daríamos para concluir la palabra dos minutos al señor peticionario. Muchas gracias, señora presidenta. Y muchas gracias, señores eurodiputados, por sus intervenciones. He oído decir barbaridades en mi vida porque ya soy una persona mayor. Pero decir que el camino al vertedero está cortado, cuando es un camino que está libre hace 30 años. Y además, el vertedero no tiene ni puertas para entrar, ya rebasa toda mi capacidad de asombro. Los vertederos de Real en Valencia no son un caso aislado. En el año 2014, la Comisión Europea pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que actuara contra España por el exceso de vertederos pendientes de clausura y restauración. En el año 2016, los tribunales de la Unión Europea condenaron al Estado español por la gestión de los vertederos. La sentencia expresa que España no ha aplicado las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente. Porque en España no se ha actuado, y en Valencia menos que en ningún sitio, para que los vertederos se clausuren y se restauren. Por todo lo expuesto y ante la inactividad y pasividad de la Dirección General de Calidad Ambiental, de la Autoridad Medio Ambiental Valenciana Autónoma, que es la que tiene las competencias en los temas ambientales, en la calidad ambiental de las aguas, la que tiene las competencias en el seguimiento de las obras, la que tiene la competencia inspectora y sancionadora, que desde la Dirección General de Calidad Ambiental no ejerce desde hace más de 20 años, al menos en el pueblo de Real, pedimos al Parlamento Europeo y le agradecemos que tome medidas para solucionar el grave problema de los vertederos de Real, poniendo fin a más de 25 años de irregularidades, abandono, irregularidades y abandono. Muchas gracias. Señor Presidente, señores diputados. Muchísimas gracias. Bueno, después de haberle escuchado a usted, a la Comisión, al alcalde actual, al Director General de Calidad de la Generalitat y a los diputados, lo que está claro es que todo el mundo hay unanimidad para decirle que realmente se tiene que sellar y restaurar este vertedero. Esto es una realidad porque hasta la Comisión, todo el mundo lo ha dicho. ¿Qué podemos hacer desde esta Comisión de Peticiones para que realmente este sellado se realice? El problema es que tiene que haber alguien que haga ejecutar a ese otro alguien que haga este sellado y, por tanto, después de las preguntas que hemos hecho, hemos visto que donde está el problema es quizás con las personas que tienen que dar estas documentaciones para esta licencia. Por tanto, si les parece, la propuesta de la Presidencia sería dejar abierta esta petición, por supuesto. Segunda cosa sería pedir a la Comisión que se informe y que nos informe de todas las acciones que deben llevar a las restauraciones y selladas del vertedero, porque esto implica directamente también a la Unión Europea. Pero, sobre todo, enviaríamos requerimiento a la Generalitat para que haga ejecutar, que haga cumplir esta ejecución de sellado del vertedero, así como le pedimos al Ayuntamiento que nos pase toda la información pendiente para esta licencia y también... Lo dejaríamos en Generalitat Valenciana. requerirle que haga ejecutar a la empresa, porque la competencia medioambiental recae en las comunidades autónomas, que requiera a la empresa la ejecución y que le requiera a la empresa la presentación de la documentación necesaria para tener la licencia del Ayuntamiento. Y al Ayuntamiento que nos dé la información que falta para dar esta licencia y que nos vaya dando también toda la información actualizada ahí al día a medida que le vayan entrando nuevos documentos para hacer posible esta licencia. En la Comisión de Peticiones no tenemos legitimidad para requerir a ninguna persona física ni jurídica y, por tanto, a la empresa no le podemos requerir. Pero lo que hoy hemos podido entrever es que, bueno, falta una documentación y que quien tiene que traer esta documentación es la empresa, porque el resto de las administraciones he visto que todo el mundo, todos, estamos de acuerdo de que se tiene que sellar y que se tiene que restaurar estos vertederos. Por tanto, abierta, Comisión Europea encima del tema, requerir a la Generalitat que haga ejecutar a la empresa y que haga ejecutar a la empresa la entrega de esta documentación al Ayuntamiento, el Ayuntamiento que nos mantenga informados en todo momento de qué documentación aún falta y la nueva documentación que le vayan entrando, que también nos vayan informando. Muchísimas gracias al peticionario y a sus acompañantes. Muchísimas gracias.